¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del vídeo de hoy vamos a estar hablando de unos nuevos labiales que llegaron a Primor, que son de la marca de Pretty. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que yo siempre ando en la búsqueda de un labial fabuloso. No importa si es de alta gama o low cost. Y esta vez, por supuesto, nos vamos por otro labial low cost. Esto es una marca nueva que llegó a Primor. Realmente yo no sabía que estaba ni tenía idea de que iba a llegar. Y bueno, un día de esto en Primor vi que estaba esta marca. Y son estos labiales que son de Pretty by Flormar. Estos son unos labiales que digamos que están apadrinados por Flormar, pero los venden en Primor. Vienen en un total de 18 tonalidades y su precio es de 5,95 euros. La verdad es que las veces que he visto esta marca, tiene un stand bastante completo. Pero ustedes saben que yo para donde voy siempre es para los labiales. Así que por supuesto, yo me fui a buscar los labiales y obviamente tenían que ser de la gama mate. Y los que encontré fueron estos labiales que la verdad, el packaging me gusta mucho. Mírenlo allí. Allí se puede apreciar bien. El packaging me gusta mucho. Realmente a mí me gustan mucho las combinaciones de rayas blancas con negras. Y bueno, como pueden ver, aquí también se puede ver claramente cuál es la tonalidad del labial que vamos a probar. De todas formas, les voy a decir, este es el número 11, el Maroon. Sí, Maroon. Mírenlo qué color más bonito. La verdad, bueno, en cámara se ve más rojo de lo que realmente es porque este color puede ser marroncito con un toque de naranja. Bueno, señores, miren el labial allí. Bueno, no me voy a poner a describir colores. Ustedes lo miran allí y sacan sus conclusiones porque ustedes saben que yo a la hora de describir colores no soy nada bueno. Y también, como pueden ver, me encanta que el labial venga con esta curvita aquí porque esta es perfecta para tú poder aplicarte el labial en el labio, valga la redundancia. Y la verdad que es una cosa que me agrada muchísimo. Bueno, ¿y qué promete esta marca acerca de estos labiales? Bueno, que van a ser unos labiales que te van a dar un acabado a tercio pelado, que son labiales que son duraderos, de aspecto suave y que la aplicación va a ser bastante fácil. Yo me imagino que parte de eso es porque, obviamente, al tener esta forma, la aplicación se hace muchísimo más fácil, la verdad. Bien, dicen que estos labiales contienen aceites que son adecuados para el labial porque realmente le dan al labial el equilibrio que necesitan para tener una hidratación adecuada. Así que, como siempre, como ustedes pueden ver, yo vengo con mis labios totalmente desnudos. ¿Por qué? Porque vamos a acercar la cámara y vamos a poner a prueba este labial. Bueno, ya que estamos más cerca, vamos a abrir el labial. Como ustedes pueden ver, allí está. Miren, la verdad es que me parece un color muy bonito. Así que nada, vamos a empezar con la aplicación. Allí estamos enfocados. Allí ustedes me pueden ver. Perfecto. Miren qué bonito. La verdad es que el color es muy... Este color se me parece a uno que ya yo tengo. Ok, allí quiero ver el color. La verdad es que es un color bastante, bastante bonito. O sea, a ustedes no les pasa, o sea, porque me estoy aplicando el labial y me pasa eso, que nos hemos acostumbrado tanto a usar los líquidos, que los líquidos, los labiales, por ejemplo, el líquido, que hemos dejado, bueno, es que es la moda realmente, que hemos dejado atrás un poco los labiales en barra. Y realmente, yo prefiero los labiales en barra, porque me parecen como que duran más, se ven mucho mejor, es como hay que luchar menos con las fórmulas, entonces, por ende, obtienes mejores labiales a la hora de hacerlos en barra como tal. Pero aplicándolo, tú dices, wow, o sea, como que, wow, la falta de práctica, porque es verdad que tenemos muchísimo tiempo usando labiales en líquido. La verdad es que yo siempre voy a hacer de barra, porque realmente me gusta muchísimo más. Así que, bueno, aquí, así quedó el labial. De verdad que quedó bastante, bastante uniforme. Es un color que me gusta muchísimo. De hecho, creo que tengo un labial parecido a este. Así que, nada, a partir de ahora vamos a empezar a contabilizar las horas, a ver cómo nos va, antes de comer, después de comer, si dura, si no dura. La sensación, la verdad es que se siente bien. No se siente, hasta ahora no lo siento pesado. Y es agradable, es agradable llevarlo. Así que empezamos a contabilizar y nos vemos en un ratito. Bueno, señorita. Ay, Dios mío, mira. Es verdad, yo tengo un beso aquí. Bueno, señorita, aquí estamos. Ya yo tengo aproximadamente más de tres horas con el labial. He grabado como dos o tres videos más. He hablado muchísimo. He tomado agua. Sí, es verdad que el labial no deja de hacer transferencia porque hasta ahora sigue haciendo transferencia, pero se ha mantenido allí. Así que nada, voy a comer. Luego de comer, vuelvo y grabo a ver cómo seguimos. Estamos aquí nuevamente. Como pueden ver, el labial ha perdido intensidad, pero la verdad es que se ve bastante bien. Vamos a ver, manita. Bueno, yo me hice un swatch ahí y pueden ver la poca transferencia que hace, pero vamos a hacer otra y mírenla allí. Ya lo que queda es muy poca transferencia. O sea, ya lo que está haciendo es muy poca transferencia. Yo creo, ¿verdad? Creo yo que de aquí en adelante lo que va a quedar es el labio tintado. Así que nada, vamos a seguir en el día y voy a tratar de grabar el final igual, antes de que se vaya el sol. Son como las cuatro de la tarde. Voy a intentar grabar como a eso de las siete para que vean con la luz del sol cómo queda el labial. Bueno, señores, aquí estoy yo otra vez. Como les dije, quería grabar con luz natural. Ya se está yendo el sol, así que aproveché para grabar. Son, déjenme decirles, ahora mismo les digo, Dios mío. Son las siete y veintisiete de la tarde y como pueden ver, así está el labial. Ya lo que queda es un tinte. Bueno, pueden ver allí que apenas marca un poco. ¿Qué decirles del labial? El labial me gustó la pigmentación, me ha gustado como dura. Me gusta que al final queda un tinte, pero queda un tinte uniforme. Se va borrando como muy gradualmente y eso me gusta. No me creo grumos. Lo único que puedo decir hasta ahora que no me gustó del labial fue que no se termina nunca de asentar, sino ya luego de comer que se va como quizás el exceso de producto y entonces queda este tinte. Obviamente ya, al pasar de las horas, el tinte va desapareciendo, pero como ya les dije, va desapareciendo muy gradualmente. No es un labial que reseca, no es un labial que uno lo siente pesado. Las únicas dos cosas que puedo decir es eso, que nunca se termina de asentar. Obviamente transfiere, transfiere en la servilleta, cuando das un beso, transfiere en general. Pero del resto, estoy bastante contenta con este labial. Definitivamente sí, estoy bastante contenta y definitivamente sí los recomiendo. Así que los labiales de Pretty by Flormar, los de mate, los de la barra, me gustaron, me gustaron muchísimo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gusta este video, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Como siempre, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que ser? El botoncito rojo que está llevado a usted a clic y se suscribe. También al lado está la campanita. Usted le da esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.